¿Te has preguntado cuántas líneas de cruza del pastor belga de Malinois existen? A pesar de ser solo una raza, las necesidades de crianza para los diferentes programas han hecho que el perro tenga diferentes tipos dependiendo de la actividad. Reponderante a que serán destinados, la diversidad en los tipos de esta raza tan excepcional están conformados por algunos países, como lo es Francia, Holanda, Bélgica, entre los más importantes, debido a que cada uno cuenta con su propio programa de selección. Es muy marcado el tipo en cada región o país, tanto el fenotipo como el temperamento y la disposición para algún trabajo en particular. Un siendo de la misma raza, hay en la actualidad tres divariantes definidas y aunque no es una regla que todos los perros de esta región sean del mismo tipo, si existe el común denominador, línea francesa. Empezaremos hablando del perro para el programa francés, con el que han diseñado un perro más compacto, ligero, reactivo, de nervios crecidamente sensibles, con un manejo fácil y sencillo, altamente condicionable, de altos libres de presa y en extremos seguidores de su manejador. Únicamente hablando, son señaladamente delgados, de estatura media y con tendencia a huesos también delgados, bastante ágiles por las necesidades del propio programa. Línea holandesa Perro para el programa holandés es de complexión un poco más robusta, de menos sensibilidad al medio, libres altos con tendencia a la agresión natural. Esto necesariamente no tiene que ser malo, mordidas un poco más profundas que las francesas. Este perro se ha seleccionado a lo largo del tiempo por su utilidad en el trabajo policiaco, sin importarles tanto la crianza de estos perros de raza pura, ya que para este programa están permitidos los perros mix. Esto significa que no cuentan con una genealogía pura de la misma raza, siendo la holandesa el mayor productor de este tipo de perros a nivel mundial. Línea belga Último, el perro para el programa belga, recordando que es de aquí de donde surgen todos los tipos, su programa de crianza es el mejor, ya que se forjó a lo que hoy en día, el perro de alta versatilidad para el trabajo, tanto deportivo como utilitario, es sin duda el tipo de belga del complexión más robusta y sólida de las tres. O sea, una insensibilidad total al medio, mordidas más profundas, nervios excepcionales y con mayor recuperación a cualquier adversidad. Debo mencionar que tanto el programa francés como el programa de crianza holandés refrescan constantemente sus sangres con líneas del tipo belga, pero el programa de crianza belga no usa perros de otros programas, salvo en contadas excepciones y por lo general de las mismas líneas de ellos, nacidos como en otros países. México, por la influencia de los deportes que se practican y la cantidad de expositores que han llegado al país mexicano a impartir seminarios que están difundiendo el tipo francés, pero con la actual necesidad de perros utilitarios no es suficiente la cantidad de perros que se producen con este tipo. Por eso que algunos creadores han optado por el estudio y el manejo del malino es del tipo belga, recordando que fue este el que dio origen al resto de las variantes existentes. Es solo cuestión de seleccionar e ir depurando el tipo de perros que queremos tener y eso va a ir dando la línea deseada. El tipo belga es tan versátil que puede desempeñar cualquier tipo de trabajo deseado, tanto de tipo utilitario como deportivo, a los demás altos niveles de exigencia requeridos, creciente demanda de perros utilitarios para la venta, los mismos en el mercado nacional y en el extranjero, como son los perros para las fuerzas armadas, la policía y compañías de seguridad. Si te ha gustado el video y te ha servido esta información, no olvides suscribirte y darle me gusta para seguir subiendo más contenidos para ti.